Ahora que regresamos a Hogwarts, creo que es un buen momento para pensar en todos aquellos que se unen al mundo mágico por primera vez. Para muchos, fue la primera vez que llegaron a la plataforma 9-3-4, su primer viaje en el expreso de Hogwarts y su primera vez cruzando las puertas del colegio. Pero hay algo clave en todo este proceso de integración que me puso a pensar, y tiene que ver con el sombrero seleccionador. Poco después de entrar al gran comedor, cada uno de estos estudiantes debe colocarse el famoso sombrero en su cabeza. Y el sombrero tiene la tarea de clasificar a los estudiantes en una de cuatro casas, las cuales ya conocen bien, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. En su mayoría, el proceso suele ser bastante sencillo. Los estudiantes son seleccionados casi de inmediato. Pero, ¿y si por alguna razón las cosas no fluyeran como siempre? ¿Y si el proceso de selección llevara a que un gran número de estudiantes fuera enviado a una sola casa? O mejor aún, ¿que una o más casas no tuvieran ni un nuevo estudiante? Vamos a hablar de eso y mucho más mientras nos sumergimos en la ceremonia de selección. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Después de que los fundadores de Hogwarts crearon el colegio, rápidamente se dieron cuenta de que dependerían de algún tipo de sistema para clasificar a los estudiantes. Y así nació el sistema de casas. Los fundadores fueron lo suficientemente sabios para darse cuenta de que eran personas muy diferentes que valoraban aspectos distintos. Es decir que dividir sus enseñanzas en cuanto a ideologías era muy importante. Los estudiantes de Gryffindor representan la valentía y el coraje. Ravenclaw, inteligencia. Hufflepuff, lealtad y justicia. Slytherin, los valores de la astucia y ocurrencia. Los fundadores de Hogwarts enviaban a los estudiantes a sus casas de manera manual, pero se dieron cuenta de que no estarían ahí para siempre. Tuvieron que inventar algo que hiciera ese trabajo una vez que ya no estuvieran. Esto llevó a Godric Gryffindor a quitarse su sombrero y sugerir a los otros fundadores que, a través de la magia de todos juntos, embrujaran al sombrero y lo convirtieran en un ser sentiente capaz de clasificar a los estudiantes. Era muy importante para los fundadores que las casas continuaran con las bases que ellos establecieron. Después de que te ponen el sombrero en la cabeza, analiza tu mente con legeremancia y te envía a una casa dependiendo de cuánto te pareces a uno de los cuatro fundadores. El sombrero hizo que todo fuera más fácil. Y eso no pudo haber llegado en algún mejor momento, ya que los fundadores estaban empezando a separarse. Slytherin hasta se fue del colegio. Y desde ese día, el sombrero ha pasado de generación a generación de directores en Hogwarts para cumplir con sus deberes en cada inicio de siglo escolar en septiembre. Los estudiantes se forman y sus nombres son llamados de manera alfabética en voz alta. En su mayor parte, el sombrero es un método a prueba de fallas. Durante mil años, ha hecho su trabajo y enviado a los estudiantes a cada una de las cuatro casas. Pero el problema es este. Siempre recibimos estudiantes nuevos. Es imposible que la proporción se mantenga idéntica todo el tiempo. El libro de admisión y la pluma de aceptación son artefactos que inventaron los fundadores para ayudarles a automatizar el proceso de selección para entrar a Hogwarts. Supieron que esto tendría que llevarse a cabo durante siglos y que no habría manera de hacerlo manualmente. En el momento en el que un niño muestre señales de magia, la pluma, que se cree que es de un augury, flota, sale de su tintero e intenta escribir el nombre de la persona en el libro. Es decir que en cuanto alguien muestra que es capaz de hacer magia, de inmediato queda escrito que son seres mágicos. Ningún niño puede hacer magia sin ser detectado, sin que el libro y la pluma se den cuenta. Si Hogwarts tiene un número igual de estudiantes en cada casa cada año, ¿tenemos que pensar que la población mágica se reparte de la misma forma en cuanto a su personalidad? Y si no, ¿se supone que creamos que estos artefactos mágicos consideran la personalidad al punto de que hay un número idéntico de estudiantes garantizado para cada casa? ¿Qué sucede aquí? ¿Existe la posibilidad de que cada estudiante sea enviado a una sola casa? Y si el sombrero debe mantener una distribución proporcional entre las casas, ¿será que el último estudiante es asignado a una casa a la que no pertenecen simplemente porque es la que tiene espacio? Lo primero que tenemos que considerar es cuántos estudiantes se incluyen en cada generación. En una entrevista, a Rowling le preguntaron cuántos estudiantes van a Hogwarts y cuántos hay en cada casa, y Rowling respondió de manera muy directa, hay unos mil estudiantes en Hogwarts. Y si bien eso nos daría un buen número para trabajar, 250 estudiantes por casa, desafortunadamente no creo que este número tenga mucho sentido. Tanto en libros como en películas, no hay nada para sugerir que hay un gran número de estudiantes, y esto crea conflicto con el mundo que nos han presentado. Los estudiantes de Hogwarts van al colegio durante 7 años. Es decir que, basándonos en los mil estudiantes que nos dijo Rowling, habría aproximadamente 36 estudiantes nuevos en cada casa por año. Si hay un número idéntico de niños y niñas, quiere decir que hay 144 estudiantes, 72 hombres y 72 mujeres en cada inicio de ciclo escolar en Hogwarts. Un número más aceptado, o al menos más apreciado por los fans, es que hay 280 estudiantes en total en el colegio, 70 estudiantes por cada casa y 10 estudiantes nuevos en cada casa por año. Y creo que este número es algo más realista. 40 estudiantes de nuevo ingreso esperan ser enviados a su casa cada año. Sin embargo, puedo imaginar el desastre que ocurriría entre los jefes de casa si estos 40 estudiantes fueron enviados a una sola casa. Y quiero comenzar que no creo que haya ningún parámetro para asegurarnos de que exista igualdad de números en los estudiantes de cada casa. Desde el inicio del proceso con el libro y la pluma, queda claro que no hay ninguna fórmula para detectar a seres mágicos. No tiene sentido que un número perfecto de estudiantes para cada casa sea detectado por el libro y la pluma cada año. En segundo lugar, hay que considerar que este era el sombrero de Godric Gryffindor, y el encantamiento que tiene le da cierta flexibilidad en cuanto a la clasificación. Así que no creo que alguna vez haya algún motivo para distribuir a los estudiantes de manera equitativa. No creo que siga ninguna restricción. Simplemente opera con lo que cree que es mejor para el estudiante del colegio. Si el sombrero tuviera que enviar de manera equitativa a los estudiantes a las casas, también crearía un problema en el proceso. El sombrero debe usar legremancia para analizar la mente de cada estudiante y decidir qué casa es mejor para ellos basándose en los principios de cada casa. Si hay una cuota que cumplir, esto destruye por completo el proceso. En realidad, el sombrero no tiene idea de a dónde ir el estudiante hasta que se le pone al estudiante en la cabeza y comienza a analizar sus pensamientos. A veces el sombrero anuncia a una casa sin siquiera tocarles la cabeza. Otras veces pasan minutos antes de que el estudiante sea enviado a su casa. Hay incluso un nombre para cuando al sombrero le lleva más de cinco minutos decidir cuál será la casa. Hatstall. Pero, sin importar cuánto tiempo le lleve al sombrero conseguir su respuesta, sí la otorga cada vez. Y nadie la cuestiona. Lo que dice el sombrero es lo que es. Y si hubiera cuotas con las cuales cumplir, nada tendría sentido, incluidos los hatstalls. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Creo que sí, es posible que en cierto año todos los estudiantes se han enviado a solo una de las cuatro casas. 40 Gryffindors, 40 Slytherins, 40 Hufflepuffs o 40 Rivencloths. Incluso con las encuestas en internet, podemos ver que las casas de Hogwarts no se distribuyen de manera proporcional. Aunque algo que vale pena mencionar es que la gente no siempre dice la verdad cuando se trata de decir a qué casa pertenecen. Sin embargo, la probabilidad de que estas casas tengan una desproporción tan severa que cree problemas en la escuela, la ceremonia y prácticamente todo lo demás es bastante baja. Creo que la distribución de los valores de los cuatro fundadores de Hogwarts se supone que debe representar arquetipos más grandes en la sociedad. No deben ser divididos de manera tan estricta, sino reflejar la diversidad y complejidad de la naturaleza humana. Y es a través de esta diversidad, la de estos rasgos, que el cuerpo estudiantil de Hogwarts puede crear un entorno rico para el aprendizaje y la camaradería. Si bien el proceso de selección puede tener la meta de equilibrar las casas un poco, al final son los valores de cada individuo y las cualidades de los estudiantes los que contribuyen al ambiente tan único en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Creo que en un mundo perfecto, la población estaría dividida de manera equitativa entre las cuatro casas. Pero estas son cosas que no siempre se llevan a la realidad, y es mejor que todo se lleve a cabo de manera orgánica. Y si bien una casa puede recibir más estudiantes nuevos en cierto año, es también probable que el siguiente año reciban menos estudiantes, y así se alcance el equilibrio en todo el cuerpo estudiantil. ¿Qué opinan? Díganlo en los comentarios y si les gusta el contenido no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.